Hola, soy Laura Álvarez, cantante de la compañía Pieles y cantadora en la agrupación folclórica Guantejina, en la que además formo parte de la directiva y también me encargo del asesoramiento de la indumentaria de esta agrupación, aunque mis primeros pasos en el folclore los di de la mano de Tita de los Rodríguez de Milán. Estoy encantadísima con la invitación que me han hecho los amigos de Tradición y Folclore para participar en su segundo foro atlántico, Atlántico Hoy, donde trataremos temas sobre la oferta cultural y sobre el folclore y su actualidad con otros compañeros. La cita será el 13 de junio a las 7 de la tarde en el Centro Ciudadano El Trambía en La Cuesta, así que ahí los esperamos a todos.